¡Suscríbete al canal! Lo vio a Makachev, estamos a lunes y esto ya polvorita por todos lados, sinceramente no creo, no va a haber lo que pasó el último evento, fue peleas, a través del escenario fue cambio de peleas, eso puede darse por los cortes de peso, pero más allá de eso, no creo que estos dos peleadores y estos dos equipos generen algo así, ya con lo que hablan ya es demasiado y no necesitan fantasmear una pelea, o hacer una pelea, como lo que pasó con Kevin Holland y Kamsat o Nate Diaz y Kamsat, así que nada, esto se está calentando de a poquito, tenemos la pelea este sábado, ya me pedí franco, ya voy a estar libre para verla todo el día a la cartelera, así que voy a estar desde temprano, seguramente vea toda la cartelera, no leí bien el horario, pero debe empezar alrededor de las 11, ahí estamos en Argentina, 11, 12 del mediodía, y son muchas peleas, normalmente tienen 14 los eventos principales, creo que tienen unas 16 peleas, tienen muchas peleas preliminares, y buenas, así que por acá dejarlo, vean la pelea, vean el evento del fin de, va a ser una locura, y nada, a disfrutar una cartelera que para mí es la mejor cartelera del año, porque me gusta Olivia, porque me gusta la pelea contra Macaché, porque quiero que recupere el cinturón, así que creo que es la mejor en calidad de peleas que tenemos.